Pueblo Comunicador. Nuestro corazón, mágica y aracói, tierra de hombres y mujeres guerreros. Saludos y un abrazo. Pueblo Comunicador. Información al instante. Al instante. Es tiempo de noticias. Un departamento informativo trabajando las 24 horas. Móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad. Estos son los principales títulos del momento. Estos son los principales títulos del momento.